Hace más de 25 años, cuando visitamos la estación andorrana de Arinsal, entre semana, había muchos esquiadores del norte de Europa, holandeses, irlandeses y sobre todo ingleses. En cambio, el fin de semana, curiosamente, se llenaba de valencianos. En esta imagen podemos ver cómo el pueblo todavía estaba poco urbanizado y hacía dos años que una luz dañó ocho edificios, concretamente en febrero de 1996. Rápidamente, el gobierno andorrano construyó una gran muralla para desviar futuros aludes a la zona. En la cota 1950, en la base propiamente de la estación, aparte de subir en coche, se podía acceder por un telesilla de dos plazas, aunque, justamente en nuestra visita, la temporada 1997-1998, se inauguraba un moderno telecabina, aparte de más telesillas y otras mejoras para que esquiadores y, sobre todo, muchos practicantes de sur, disfrutaran de las pistas de Arinsal. Y todo ello a un precio muy ajustado, que entonces era en pesetas. El preu del forfe de Arinsal es el más competitivo de Andorra. Por un día son 3.150 pesetas. Estamos hablando de temporada alta, temporada baixa, 2.700. Un cap de semana se en va a poc más de las 5.000 pesetas. Nosotros visitamos la estación en marzo de 1998 y, como podemos ver, estaba bien cargada de nieve, sobre todo en las cotas altas. Concretamente, desde el pico alto de la capa, se podía bajar vertiginosas pistas negras. Tanto snowboarders como, sobre todo, la mayoría de esquiadores no llevaban ningún casco, ninguna protección en la cabeza, muy diferente a lo que ocurre actualmente. En esa época había ocho telesquís y cuatro telesillas para acceder a todo el dominio. Aún no estaba la telecabina para conectar con la estación de palo. Para los que no tenían suficiente, después del esquí, Arinsal disponía de una gran vida nocturna con varios pubs al más puro estilo inglés. Arinsal disponía de una gran vida nocturna con varios pubs al más puro estilo inglés. Arinsal disponía de una gran vida nocturna con varios pubs al más puro estilo inglés.